Música Hola chicos como estan? Bienvenidos a MommyPlace Estoy en Bad Rings Mall, miren, buscando los nuevos Rainbow Friends hechos de Legos Los han armado chicos, aquí están, miren, se ve aquí también el Lego en Purple Así que me voy a ir a buscar estas nuevas skins Vamos a desbloquear a la primera acá en el teatro A ver, por acá necesito la comba Aquí abajo está en el piso Y vamos a ingresar a la zona de los Rainbow Al ladito de la puerta Green tenemos al primero Que es Green Y al final me los voy a probar todos A ver, vámonos ahora por acá, ahí vi cruzar las patitas Pero ya no está el perrito Green chicos Voy a reparar este portal para que me deje ingresar Y brincamos esta primera columna, aquí abajo está el morf A ver, me caí pero si lo cogí porque presioné la E y es Red A ver a quien tenemos ahora por acá donde está el nivel 2 Aquí, una vez está la burrita, si está esperando Así que con cuidado me llevo esta madera para poder cruzar Y antes de llegar a la puerta, ahí ya se ve el morf Ven, aquí a medio camino tenemos al siguiente Que es Blue A ver, hola amiga Ay, la espanté chicos Entonces me voy acá donde Madness, donde Froggie A ver, a ver, vamos a abrir su puerta Seguro está ahí esperando Ahí está, miren Aquí detrás de él tenemos al siguiente morf Ay, no, no, no lo recogí chicos y me bajó vida Ahora sí lo tengo Ahí está, párpul A ver, el siguiente Déjame que lo ven A ver, esta llave verde necesito chicos Para abrir el candado Por aquí, por aquí Y listo A ver, vamos por aquí abajo Y ahora vamos a ver las nuevas que escribimos A ver, aquí está Blue Ay, no me dejamos traer bien sus patas Y Green, miren Ay, chicos, ustedes miren que tienen un bailecito Eso, eso Ay, qué gracioso El Green Y Párpul Ay, caminen sus brazos Miren chicos O están sentados y son sus patas Sí, creo que sí Son sus patas Aquí está Red También se tragó el piso sus patas Y el pollito Que ahí viene el monstruo este Vamos a correr, a correr Ay, monstruo Se quiere comer al pollo A la brasa ¿Ya te fue? Ay, ahí sigue chicos El monstruito Mejor vamos a sacar de acá El pobre pollito Antes que sea comido Por el monstruito A ver, ahí venía chicos Ay, ya no está Se volvió negro el fondo Chicos, qué miedo Pío, pío Chau No, no está No No